Bienvenidos al canal Defensa Militar. La sede de las Fuerzas Armadas Rusas, que se completó hace dos días, fue destruida por las tropas de misiles ucranianas. El ex general ruso se quejó de que el ejército ruso solo estaba haciendo defensa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que están muy cerca de adquirir sistemas de misiles avanzados. Ucrania tendrá uno de los mejores sistemas de misiles del mundo. La llegada de este sistema a Ucrania marca el comienzo de una nueva era de guerra. Con la llegada de los meses de invierno, la intensidad de los conflictos aumentó, aunque de manera extraña. En respuesta a los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas Rusas, las fuerzas ucranianas atacaron bases militares en territorio ruso. En este momento, es poco probable que ambos ejércitos hagan algún progreso significativo en el frente. En cambio, somos testigos de los duelos de unidades de misiles y artillería. Las noticias del frente indican que el vencedor de este duelo fueron las unidades ucranianas de misiles y artillería. Gracias al envío constante de municiones por parte de los estados occidentales, las unidades de misiles y artillería ucranianas, que no tienen escasez de municiones, continúan sus ataques las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por otro lado, las tropas rusas están tratando de usar sus municiones de manera más económica. El gobierno ruso ha estado negociando con sus aliados durante los últimos tres meses para comprar misiles y municiones de artillería. Sin embargo, hasta la fecha, ningún país ha vendido municiones a Rusia. Esta situación hace que las existencias de municiones en el arsenal del ejército ruso se agoten rápidamente. Los comandantes rusos creen que si agotan la mayor parte de sus municiones durante el invierno, no podrán detener la ofensiva ucraniana, que probablemente tendrá lugar en la primavera. Los comandantes y funcionarios ucranianos dicen que Ucrania tiene como objetivo poner fin a la guerra en la primavera, lo que indica que el ejército ucraniano se está preparando para una ofensiva a gran escala. Por lo tanto, los comandantes rusos no tienen la oportunidad de correr riesgos. Parece que el ejército ruso no puede hacer nada más que tratar de perder la menor cantidad de personal y equipo militar posible durante los meses de invierno. Pero esta estrategia lleva a las fuerzas armadas de Ucrania a destruir otro objetivo militar ruso, crítico, casi todos los días. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas de cohetes y unidades de artillería de Ucrania atacaron a ocho grupos de personal y equipo militar ruso, dos centros de comando y cuatro depósitos de municiones rusos. Minutos después de esta declaración, el Centro Nacional de Resistencia informó que 16 soldados rusos fueron neutralizados como resultado del ataque de unidades de misiles ucranianos en la ciudad de SH Chastia en el Oblast de Lugansk. Doce equipos militares también fueron destruidos en este ataque de las unidades de misiles ucranianas contra el cuartel general de las tropas rusas, que finalizaron hace dos días. La semana pasada, las fuerzas ucranianas lograron destruir unas diez bases y cuarteles militares rusos en el Oblast de Lugansk. La ciudad de SH Chastia se encuentra a unos 100 kilómetros detrás de la línea del frente Svatov-Kremina. Esto indica que las unidades de defensa aérea rusas sufrieron un fracaso importante al repeler los ataques de las unidades de misiles ucranianas. Los comandantes ucranianos son conscientes de que Rusia tiene un sistema de defensa aérea muy subdesarrollado, por lo que pueden sortear fácilmente la barrera de defensa antimisiles rusa utilizando el sistema de misiles Himars con más frecuencia. Esta situación hace que el ejército ruso sufra muchas más pérdidas de las esperadas. Los comandantes rusos entienden que es poco lo que pueden hacer para cambiar el rumbo de la guerra en este momento. La única oportunidad para que el ejército ruso gane ventaja en la batalla es lanzar una ofensiva a gran escala nuevamente. Pero por el momento, el ejército ruso no tiene suficientes recursos para lanzar una operación a gran escala. Es por eso que el ejército ruso intenta constantemente dañar los sistemas de infraestructura de Ucrania lanzando ataques con misiles y aviones no tripulados. Los ataques con misiles rusos han dañado hasta ahora más de la mitad de la infraestructura energética de Ucrania. Sin embargo, no parece haber cambiado la situación en este frente. Peor aún, incluso los funcionarios rusos parecen haber admitido que el ejército ruso está en malas condiciones. El miembro de la Duma estatal y exgeneral del ejército ruso, Andrei Gurulyov, informó que los estados occidentales están enviando sistemas militares, fuertes, a Ucrania y cree que se enviarán más. Himars y ahora los sistemas Patriot, los tanques Abrams o los Leopard serán los siguientes. No importa, todos llegarán en algún momento, dijo Gurulyov. Al criticar las estrategias del ejército ruso, Gurulyov dijo. Desafortunadamente, estamos siguiendo este problema. Estamos a la defensiva. Esperamos que traigan algo y luego pensamos en cómo combatirlo. Las palabras del exgeneral ruso son un indicio de que los planes del ejército ruso fracasaron uno a uno. El gobierno ruso ha probado varios métodos para evitar que los estados occidentales envíen más ayuda militar a Ucrania, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Peor aún, Estados Unidos parece más dispuesto a enviar sistemas más avanzados a Ucrania después de que las fuerzas armadas rusas lanzaran ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania está en proceso de adquirir sistemas de defensa aérea Patriot de los Estados Unidos. El líder ucraniano dijo que estaba directamente involucrado en el tema debido a su relación personal con el presidente estadounidense Joe Biden. También dijo que Kiev está esperando una decisión de Italia y Francia sobre la entrega de los sistemas de defensa aérea SAMPT. El envío de sistemas de misiles SAMPT y Patriot a Ucrania duplica la fuerza del ejército ucraniano. Por el momento, el mayor problema de las fuerzas armadas de Ucrania es que Rusia constantemente lleva a cabo ataques con misiles. Los comandantes ucranianos pensaron que las existencias de misiles de Rusia eventualmente se agotarían, pero Rusia de alguna manera se las arregla para producir estos misiles. Peor aún, es un hecho bien conocido que el gobierno ruso está tratando de comprar misiles de largo alcance de Irán. Es por eso que las fuerzas armadas de Ucrania quieren crear una barrera de defensa aérea eficaz lo antes posible. Actualmente, la tasa de éxito de las unidades de defensa aérea ucranianas es de alrededor del 80%. Sin embargo, para que esta guerra resulte en la victoria de Ucrania, el ejército ucraniano debe poder alcanzar al menos el 95% de los misiles lanzados por Rusia. Si el ejército ucraniano logra crear una barrera de defensa aérea tan fuerte, las fuerzas terrestres ucranianas pueden lanzar fácilmente operaciones ofensivas. Se sabe que en los primeros meses del próximo año, se enviarán a Ucrania cerca de 100 tanques, decenas de sistemas de artillería y sistemas de misiles HIMARS, que aún están en producción. También hay rumores de que Estados Unidos enviará un misil de largo alcance a Ucrania el tiempo suficiente para que el ejército ucraniano ataque Crimea. Mirando la situación en general, se ve que las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando un regalo de Navidad para Rusia. En los primeros días del próximo año, podemos ver a las fuerzas ucranianas atacando en muchos frentes diferentes, a medida que el terreno se vuelve adecuado para la operación. Actualmente, la información actual sobre el tema se limita a estos. Luego de las explicaciones de las autoridades ucranianas, compartiremos información más clara sobre el tema. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.